Bueno, estamos conectados con el señor, no sé, ya cuarta, quinta vez que charlamos con él, Juan P. González, bienvenido a Rosario. Para mí va a sonar mal lo que te voy a decir. Decirte bienvenido a Rosario me parece una pelotudez porque ya sos parte de Rosario. Es una costumbre esperarte. Sí, la verdad que sí, ya sea por los shows y después gracias también por haber ido tantas veces con mis shows. He generado muy buenas relaciones con amigos allá, así que Rosario es una ciudad a la que voy y vuelvo reiterada a veces. Hace un tiempo atrás charlábamos de esta despedida de soltero y ahora volvimos a la soltería. Es como que yo lo interpreté más o menos así. Vamos a ver si vamos por ese lado. Te metiste en pareja y ahora te separaste y volviste a estar soltero. Vamos más o menos por ese lado. No, no, no fue tan así. Ahora si lo analizo, hubo una mayor, pero no tiene que ver con eso. La realidad es que tiene que ver con un poco la mutación del show y también la mutación de mi perfil en las redes sociales, en el que pasé de ser un tipo que hacía videos y además invitaba a la gente al teatro a un tipo que muestra 100% contenido en el teatro. Entonces, digo, yo sigo siendo el mismo. Yo siempre estuve muy en claro dónde era mi lugar de pertenencia, dónde está la mejor versión, que es ahí arriba del escenario, pero le cambió la percepción a la gente. Eso cambió. Y empezó a generar mucha más inquietud que antes el hecho de que queremos ir a ver a Juan Pia al teatro. Entonces, bueno, yo creo que la vuelta de soltero un poco corresponde a esta gran demanda, afortunadamente, y agradezco de la gente decir, ah, mirá, hacía esto el tipo. Ah, no era que hacía sus videos en sus casas. Entonces, nada, por eso quizás seguimos y por eso también me animo a seguir siendo con soltero. Bueno, obviamente, hay un proyecto en mente que con el nivel de show que estoy teniendo ahora lo veo más difícil que salga en el corto plazo, porque afortunadamente estoy teniendo dos shows semanales acá en Buenos Aires. Primera vez que tengo dos shows semanales, jueves y viernes, acá en Buenos Aires. Y después, sábado y domingo lo usamos para girar por el interior. O Gran Buenos Aires. Entonces, también con la gran interacción que tiene el show, y como solamente publico las interacciones yo, la gente capta como que el show trata de venir a hablar conmigo. Entonces, cada vez es más interactivo el show. Entonces, por eso me animo a volver con soltero. Ahora, Juan Pia, ¿cómo te preparás vos psicológicamente hablando? Fuiste una persona que explotó de redes y encontrarte con hacer dos funciones, viajar por todo el país, que la gente te reconozca. Uno por ahí lo sueña, lo piensa, che, ser conocido, la fama, ganar plata de hacer lo que a uno le gusta. Uno lo piensa y lo imagina. Pero cuando empieza a suceder y a trascender, debe ser difícil manejarlo, porque incluso te tenés que estar cuidando en cosas cotidianas, porque, viste, me conocen, me sacan fotos, me escrachan. ¿Cómo te manejás con eso? Sí, yo tengo una persecución extra, me parece, que a veces, yo lo pienso y digo, Juan Pia, no soy Justin Bieber, ¿de qué te estás cuidando? Como a veces digo, no, esto no, porque tampoco es que soy conocido, pero primero agradezco que vos usaste la palabra explotó, agradezco no haber explotado, sino que haya sido todo, afortunadamente, muy progresivo. Que yo creo que es, ¿no? Es esto de ir acostumbrándote a poquito, a cada vez un poquito más, y no tener el, yo le digo, el efecto Capu Martínez, ¿no? Que traerme la copa a Messi, plum, y me ventó. Entonces, siento que tenés que estar más preparado todavía para una explosión de ese tipo. Lo mío, al ser progresivo, constante, chiquito, y cada vez un poquito más, de hecho, en un momento, si hablamos en términos de seguidores, o qué sé yo, yo durante, digo la pandemia, no sé si ya terminó, pero la cuarentena, empecé a bajar seguidores a lo pavote, empecé a bajar, bajé como 50.000 seguidores, y de un tiempo a esta parte, lo subí, recuperé, y superé, pero también esas cosas te mueven hasta ese número. Con respecto a lo de cuidarme a la cuidarme, sí, yo tengo algunos cuidados mínimos, que a veces lo llevo, por eso digo, lo estoy haciendo de perseguido, o porque realmente corresponde, pero me siento bien haciéndolos, y después, la fama, esta que vos decís, entre comillas, es algo que, afortunadamente, la repercusión es muy positiva, o sea, está pasando también, esto que te digo, de la demanda de la gente de venir al teatro, tiene una correlación con el nivel de cariño y afecto y buena onda que estoy recibiendo también. Entonces, desde ese punto de vista, es copado, el sábado tuve un show acá en Morón, y tuve una gran idea, con la producción, de ir a cenar al restaurante que estaba enfrente del teatro después. Obviamente, yo salgo mucho más tarde que el resto de la gente. Y claro, de repente yo era una quinceañera que pasaba mesa por mesa, porque me decían, venía acá, iba a una mesa, fotos, sí, me contaban de dónde me conocían, con quién habían venido, bla, mesa, sí, y así, hasta que me pude sentar a comer, digo, no sé qué me agotó más, pero la realidad es que es toda gente que te quiere demostrar que te sigue, que te banca, que la hace bien. Bueno, yo lo veo desde el otro lado, y eso habla muy bien de vos, Juanpi, porque no todo el mundo se para y va mesa por mesa, si tenés 15 mesas, 3 mesas, las cantidades de mesas que sean, no importa la cantidad de mesas, pero no todo el mundo se para, hay muchos artistas, no vamos a romper, no vamos a hacer comparativas, que van a comer, y no tienen ganas de que le rompan las pelotas, entonces van a comer y ven, hasta que se acerquen a sacarse una foto a la mesa donde está el tipo comiendo, molesta, ¿viste? Eso habla muy bien de vos, y que seguís siendo la misma persona que el que arrancó, digamos. Total, la verdad que es algo que disfruto de hacer, también entiendo al que no lo quiere hacer, o sea, vos me decís, también lo entiendo porque uno tiene sus días, uno, sobre todo te digo, en este caso, en mi caso, después de un show, y yo era la tercera función seguida que hacía, de jueves, viernes, sábado, esto fue el sábado, es una entrega de energía, y por momentos te quedás sin energía, o sea, por momentos es tu momento de recuperar energía, y te piden un plus más, que uno lo hace porque sabe, justamente como bien decís vos, lo que vale para la otra persona eso, lo que yo le digo, fidelizar clientes, pero, te compras un auto y es cómo te tratan después, o si, bueno, compraste el auto y no te ve más bola, ¿no? Digo, la otra vez, me hablaba con un amigo y dice, no, el que se compra un Toyota nunca se llama el Toyota, porque tienen el mejor servicio del cliente de toda la compañía. Bueno, me divierte en esto, yo también he estado del otro lado, a veces no me animo a saludar gente, y que de repente, que el otro lado se lo tomen bien, te escuchen, y sí, obvio. Lo entiendo al que no tiene ganas, porque, insisto, es un desgaste también, es un desgaste también, es una entrega de energía. Ahora me decís, yo no me he animado, he estado al otro lado, ¿a quién no te animaste a pedirle una foto? O un autógrafo. Y una vuelta yo estaba en el paseo de la plaza, y se sienta en la mesa de al lado, o Luis Piedraíta, un comediante español, hiper conocido también, que justo era un momento en el que yo miraba mucho de él, y se me sienta en un café, y no pude, no pude, no pude, y después ya dije, ahora ya pasó mucho tiempo como para parar, porque digo, era, si apenas lo veo, me paro y le pido una foto, sí, pero lo tuve 40 minutos al lado, me acordé que lo estuve googleando, con él, después me pasó, yo tuve también la suerte de actuar en el Teatro Maipo acá, y antes de la función que yo hacía, estaba Ricardo Darín haciendo escenas de una vida conyugal, y yo tengo re buena onda con la gente del teatro, y le decían, tengo ganas de conocerlo a Darín, pero no me animo, porque digo, qué mierda le digo, hola, hola, me gusta lo que hacé, que en realidad está buenísimo, porque es una demostración de cariño, pero era como, al chabón por ahí le chupa huevo, incluso teniendo una jerarquía de, estoy en el camarín de al lado, no es que un loco que se lo cruza, digo, vamos de artista, artista, pero igual, en ese momento, me hacía pisa encima, y no me animé a ir a saludarlo, me decía, pero el muchacho del teatro, Rodri, el que está ahí, me decía, boludo, decime, le digo, no, es que, no sé ni qué le puedo decir, hola, te quería saludar, y a partir de ahí arranca el momento incómodo, me pasó lo mismo con Ginovili, que ahí sí, me animé, di una charla en el Maipo, la gente del Maipo sabía que yo jugaba al básquet, y era admirador también, entonces me dicen, me invitan, bla, me dice, ¿querés ir a saludarlo? Obvio que ir a saludarlo, no sé qué decirle, y de repente lo voy a saludar, y no sé por qué terminé contándole a Manu mi carrera basquetbolística, y él, todo buena onda, preguntándome, ay, ¿dónde jugaste? Y qué, lo mismo que te digo yo con la gente, tener que darle información que le chupa tres huevos, no uno, no dos, pero en ese momento, bueno, entiende que la otra persona disfruta de contarle algo, y bueno, y ahí sí me animé también porque, bueno, porque a Ginovili que no tengo ninguna otra posibilidad, pero fue, yo siento, digo, de toda la charla que hubiese querido tener con Ginovili, esa era la que menos me interesaba, contarle yo, le cuento lo que hago en la arriba del escenario, pero con tal de cómo igual lo hacía yo. Compi, lo otro que te quería preguntar sobre este tema, y después ya metiéndonos un poco más en soltero, es, Regín, dijiste, en época de cuarentena bajé como 50.000 seguidores, y me quedó eso en la cabeza, ¿cómo te manejás con las redes? Si bien es un medio de comunicación muy importante para vos, de difusión muy importante para vos, de tu laburo, pero, ¿cómo te llevas bien con las redes, sacando el laburo, y tuve épocas, tuve épocas que era un, ¿cuál es la palabra? No sé si, pero muy metódico, con muchos objetivos, claros, escritos, que eso me llevaba a tener un nivel de laburo en cuanto a creación de contenido muy firme, después tuve una etapa de agotamiento, de ya no quiero hacer más videos, ya está, o sea, no. Con el tema, con la cantidad de seguidores, también hay un, había un, una pelea que en un momento me empecé a consolar, porque afortunadamente puedo bajar seguidores, pero las ventas de tickets en el teatro se mantienen o aumentan, ¿qué es lo que me importa a mí? Digo, yo soy un tipo de teatro, me comunico por las redes, me conociste por las redes, sí, pero veníme a ver al teatro, ¿qué es lo que mejor hago? Y es donde me siento más cómodo. Entonces, en un momento decía yo, ¿mi objetivo cuál es? Que venga la gente al teatro, sí. ¿Está viniendo? Sí. Entonces no me vuelvo loco por el numerito de la cantidad de seguidores. Sí me pesó un toque, porque yo tenía, el año pasado tenía 400.000, algo así, y bajé a 398.000, y ya cuando cambia el primer número para abajo, dije, uuuh. ¿Qué pasó acá? Y la verdad que, como te decía antes, está balanceado, porque en realidad lo que me dedico, mucho, es hacer las funciones, tengo 2, 3, 4 funciones por semana, que es un montonazo, y el contenido de mis redes sale de ahí. Entonces, tengo las redes activas, por eso, pero no tengo que andar pensando que en algún momento igual tengo ganas, porque tengo personajes, además tengo peluca que compré para personajes que nunca hice, tengo ganas de volver, porque yo le debo mucho a Instagram, particularmente, pero digo, a las redes sociales, lo decía hoy, que me permitieron un juego, que después pude trasladar mucho de ese juego al teatro, que si no hubiese tenido en las redes sociales nunca me hubiese animado a ser un personaje arriba de un escenario. Me animé gracias a que gustó, a que jugué en Instagram, y la gente lo compró. Pero, justamente, como que yo venía del palo del stand-up estricto, en el que cualquier tipo de prop, de algo externo que utilices para hacer reír, incluso desvaloriza el stand-up. El stand-up todo el tiempo te dice, no hay escenografía, no hay vestuario, no hay, no, es vos con la herramienta, con la palabra como herramienta, y nada más. Y después en Instagram me animé a hacer cosas distintas, y por suerte, también ayudó a que me descubra un poco de, bueno, qué tengo ganas de hacer yo, y yo tengo ganas de hacer algo más abarcativo. El stand-up siempre va a ser mi herramienta principal, porque es una gran herramienta para escribir, para generar contenido, pero después veo si lo quiero aplicar al stand-up, a un monólogo, a un personaje, a un video, a un sketch, bueno, a lo que sea. Tal cual. Hablando de personajes, nos metemos un poco más en soltero. Yo la vi a Alessandra cantar, la vi responder tweets que le han mandado, y ahora la he visto por redes, calculo que la voy a ver ahora cuando llegas acá a Rosario, interactuar mucho con el público, y mi pregunta por ahí, que se la puedas trasladar vos a ella, es, ¿cómo es esto de, cómo encuentras la chispa del chiste en el momento? Vos no tenés arreglado con el tipo que está abajo, que te diga lo que te está contando. Y es un mecanismo en la cabeza constante de estar buscando el chiste a ver por dónde lo saco humorísticamente hablando. ¿Cómo lo laburamos a eso? Es muy loco porque, a ver, claramente, el comentario post-función de la gente es qué rápido que es, mirá cómo que lo cuente, qué espontáneo, cómo se le ocurre. Y evidente, queda raro decirlo, ¿no? Y yo lo tomo como algo natural, como que siempre busqué el chiste, siempre tuve ese ejercicio. Obviamente, mientras más lo ejercitas, como todo, más fácil te sale. Entonces, viene también, es una consecuencia de años de estar hablando con la gente y buscando y buscando y buscando. A veces sale mejor y a veces sale peor, claramente. Pero bueno, es algo, primero que asumo que algo natural tengo de que me salga. Porque yo no lo veo, esto me he dado cuenta hace poco, digo, yo no lo veo como algo tan copado como la gente me lo demuestra. La gente dice, no puedo creer cómo se te ocurrió esto, no sé qué cosa. Natural. Y yo lo tengo como algo natural, entonces, como que no me sorprende tanto. Pero sí me doy cuenta que es el factor diferencial de mi show por ahí, la interacción que hoy en día, que me parece perfecto. Que muchos comediantes estén interactuando con la gente e involucrando al público en su show. Yo creo que tiene que ver también con que, primero, el humor siempre evoluciona y después el código de los comediantes. Digo, si nos hicimos conocidos por estar hablando con la gente todo el tiempo por el celular, sería raro que en un show nunca hables con la gente. Porque ya instalaste un código de ida y vuelta. Te conocen así. Entonces, para mí tiene que ver con eso. Pero en cuanto a eso, es estar lúcido, despierto. Por eso también, digo, las noches, antes de los shows, no salgo, me junto a comer, qué sé yo. Pero es parte de tener la mente ágil y, bueno, es ejercicio, algo natural y estar bien. Porque me ha pasado también que funciones en las que o estás medio cruzado o estás muy cansado. Y la velocidad claramente no es la misma. El ratón está... Sí, sí. Está cansado. Está cansado. Está igual. Lo segundo, por ahí, que te quería preguntar, por ahí, si está la posibilidad de que salga un disco de reversiones de canciones que hace Alessandra. ¿No vendría mal? Sí. Por lo menos en Spotify. En un momento lo pensé. Un gran remix de todos los covers pervertidos. Con video, con todo. Sí. Vamos a hacerlo. Me encanta. Sí. Bien noventoso aparte, viste. Puede estar, puede estar, puede estar, porque en un momento lo pensé fuertemente. Lo pensé fuertemente. Estaba muy... Ahora, no sé, pero en un momento, las parodias, hacer parodias de temas era como... Era un buen hit. Era un buen hit. O sea, y también, digo, es una fórmula que funciona hace mucho tiempo. Agarrar ya un tema que garpa y hacerlo divertido. Y además hacerlo divertido, bueno, tenés... Pero... Pero sí. Lo voy, ahora me lo voy a anotar, ¿eh? Me lo voy a anotar. Me gusta. Gracias por recordarme. No, de nada. Yo tenía, tenía en su momento, cuando recién había salido Marama. Imagínate hace cuánto que era. Marama y Rombay, que salieron pegaditos. Y tenían una estética distinta a los primeros videos. Y se pone en contacto conmigo el director de esos videos. Y yo dije, ya está. Listo. Quiero que él... Y ahí vamos a empezar a hablar. Yo tenía un show en Uruguay. Lo invité al show. Charlamos. Y un poco la idea era, digo, bueno... En vez de hacer un pedacito, hago completo. Y sale el video de... De Alessandra. Quedó ahí en el tintero. Pero ahora que me lo... Que me chicaneaste con esto... No, no, no. No fue chicano. Ah, fue en serio. Fue en serio. Porque me divierto mucho. Es más, lo empleo mucho. Por ahí estoy escuchando mansiones. Y yo solo le estoy cambiando la letra. Me parece sumamente divertido. Y aparte agilizo un poco la cabeza. Es un lindo ejercicio. Sacándote un poco del show. Pero es un pedacito nomás. Me gustó mucho lo que hablaste sobre el fallecimiento del Diego. En su momento. Y no quería dejarlo aparte de esta charla. De consultarte cómo lo tomaste. Cómo lo viviste. Porque las palabras que tiraste se usaron incluso en muchos videos de TikTok. Y se sentían sentidas las palabras. Incluso en el video se te ve incluso hasta emocionado. Hasta actuando. Fue algo muy loco. Que ahí también me generó algo a mí cuando yo me vi después. Con el ya video subido. Lo veo y me repercutió. Digo, pero si lo hice yo. ¿Por qué él me está...? Digo, yo ya sé lo que hice. ¿Por qué me llega? La verdad que fue algo... De vuelta. Fue algo del momento. Yo lo subí. El mismo día que me enteré. Yo soy cero futbolero. Cero futbolero. Y en parte creo que tiene que ver con eso. Que no fue desde un costado de fan futbolero. Sino un costado de persona, humano. Y lo que siente cualquier persona cuando fallece. Bajarlo un poco a decir, loco, falleció. Y tenía una vida reenquilombada. Y por fin está tranquilo. Pero fue ese día que también yo me entero. Me quedé como clavado ese día. Ya te digo, sin ser futbolero. Sin nada. Me quedé como... Y a mí me pasa que me siento raro. Incluso con las redes. Cuando también estoy mal. Si no comunico que estoy raro. Siento que le estoy mintiendo a la gente. Y entonces no me sale. Entonces me salió hacer eso. Que mucha gente me dijo. Cuando lo empecé a ver. Dije, uy, ¿en cuál te metiste? En el mismo día. Ya hacer humor con eso. Pero también fue un poco para mí. Que después lo dije. Porque realmente ahí fui también. Recibidor de muchísimo cariño. Muchas palabras. Gente hipergrosa. Mandándome mensajes. Hipergrosa que uno admira. Digo, no es que valga más o valga menos. Pero digo, gente de la que no te esperás para nada. Que te mande un mensaje. Agradeciéndote. Y recibí mucho cariño. Y me removió. Y ahí me di cuenta que en parte yo lo había hecho. Porque mi abuela había fallecido. Un tiempito antes. Y con todo este tema de la cuarentena. Pandemia. En otra ciudad. No me despedí. No fui. No fui ni al velorio. Nada. No se podía. Viajó mi viejo nomás. Y fue un poco decirle adiós a mi abuela también. Y como autoconvencerme de que lo importante era que también ella también estaba tranquila. En paz y bla. Entonces yo creo que se canalizó un poco eso. Por eso se me ve sentido. Y qué sé yo. Porque evidentemente tenía algo ahí a flor de piel. Que usé ese video de excusa y de medio para expresar algo que yo sentía en relación a la muerte en general. Entonces yo creo que se tomó de un punto de vista eso. De humano. Sin ninguna connotación. Sin ningún lado. Sin no solamente hablando de lo, no sé si espiritual, pero de la paz de ese momento. Que mucha gente necesitaba escuchar eso también. Estaban todos metidos en quilombos. Cómo se murió, por qué se murió, que la herencia, qué va a pasar ahora, quién tuvo la culpa. Y lo importante era, hey, está tranquilo el tipo. Sí, claro. Está tranquilo. ¿Nos metemos en soltero? Contame un poco cómo es este 2.0, 3.0, siglo XXI. Esta reversión de soltero nuevamente. Bueno, como te decía, al cambiar un poco el formato de lo que muestro en Instagram, la gente viene al show. Incluso yo siento que repasan sus historias antes de venir al show. Tipo, bueno, si nos pregunta cómo nos conocimos, qué le vamos a decir. Porque a veces vienen historias redondas, resueltas. Y bueno, la interacción con el público incrementó muchísimo. A mí me divierte porque es lo que me sorprende, función tras función. Imagínate, si yo tengo que hacer 3, 4 funciones seguidas en una semana y decir lo mismo, me vuelvo loco, me mato. Entonces, en parte, lo que ofrece ahora es una excusa para encontrarnos con el público y charlar directamente. Y la excusa es este show, pero es real, me lo dijeron hace poco, la gente quiere ir a verte a vos, no sabe si es soltero, si es otro nuevo, si es el anterior. La gente quiere verte porque compra lo que haces y le divierte. Entonces, nada, es el show con menos parte de stand-up y mucho más de comedia en vivo. Hoy decía, digo, ¿qué sentís ahí? Porque realmente es un desafío. Es un desafío que me gusta, ponerme, saltar medio al vacío y ver qué va a pasar. Y la gente justamente lo valora a eso, de que sea del momento, que sea cómplice de algo que está sucediendo ahí y no va a pasar mañana en otra función. Pasó ahí. Tal cual. Invitame a la gente este 11 de junio. Dos funciones en Rosario. Dos funciones. Tuvimos que acomodar porque habíamos salido a las 21 horas con una función en la comedia, que era un teatro que yo tenía pendiente de conocer, de hecho fue medio capricho mío. Tuve la suerte de recorrer casi todos los teatros de Rosario. Y la comedia, he visto fotos, nunca lo vi, y he visto fotos y me pareció un teatro hermoso. Y también esto de no confiar tanto en mí, porque digo, a Rosario fui tantas veces, digo, ¿quién me va a ver? Y la última, digo, he ido al círculo repleto, al Broadway, he hecho show grande, show chico, digo, he hecho show de, bueno, en principio ni hablar, pero digo, ya en teatro de 400 personas, de 900. Entonces dije, bueno, vamos a este que tiene 700 y pico, que es un intermedio, y además que tengo muchas ganas de conocerlo. Bueno, primer día que publico, digo, que voy a Rosario, a los dos días se habían vendido 300 tickets, se había vendido casi la mitad del teatro en dos días, y faltaba un montón, y era camino a hacer dos funciones, y bueno, y ahí tuvimos que resolver. Así que, ahora sí, haciendo la invitación propiamente dicha, invito a toda la gente que venga a jugar conmigo, a reírse, a divertirse, a compartir una hora 40, 50, se me estira el show, se me estira, no lo puedo hacer de una hora y media para que venga la comedia. A la función de las 21.30 me parece que no quedan, quedaban 20, así que, bueno, y por eso los invito a la función de las 19 horas, que es temprano, pero ya es de noche, así que no nos cuesta tanto meternos en un teatro a las 19 horas, más con el frío y todo, está bien, un plan, después salís a comer. Así que 19 horas, 21.30 en el Teatro de la Comedia, los espero con solteros, las entradas ya las consiguen por miltickets.com.ar Juanvi, para ir terminando, ¿tenés alguna cábala para los shows? No, no, en su momento me tiraba perfume, yo soy muy perfumero, me compro perfume, me los tomo y antes de salir me tiraba perfume como si la gente... No, bueno, de la fila. Pero, viste que igual, es como el día que te compraste ropa y salís con ropa nueva, que salís con una actitud, viste que... Sí, salís, mirá lo que tengo, pues. No soy arrojista a nadie, que a nadie le importa, pero vos salís con una actitud. Pero a vos te influye un poquito. Después me di cuenta de que era una cava a la cara, porque aparte yo me los tomo, a los perfumes. Así que no, ahora hago un par de ejercicios para calentar la garganta, que igual debería ser más, elongar, estirar, entrar en clima, ponerme música que me ponga de un humor, porque siempre digo, es un laburo muy anímico, que se transmite mucho, sobre todo yo. Yo no me gusta caretearla, me cuesta, no es que no me gusta, me cuesta caretearla, te das cuenta, si estoy mal. Entonces, toda la previa que hago es toda una previa para estar lo más alegre posible, para transmitir la mayor alegría posible. Juan Pino. Entonces juego con los técnicos, juego con los productores, voy antes al teatro, bueno, así. Le peleo a la gente y ya me pone esa chispa que vos decís. Bueno, la laburo un poquito antes de buscar... Como que va prendiendo el fuego antes para tirar la cara y llegar a punto. Tal cual. Exacto. Juan Pino, muchísimas gracias, un placer volver a hablar con vos. Nos vamos a estar viendo este 11 de junio en la comedia. Bueno, nos vemos, un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. 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 Gracias.